Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el polaco Robert Kubica porque Robert Kubica apunta al campeonato de turismo alemán, en otras palabras el DTM bueno, después de que se anunciara su salida de Williams, el polaco Kubica busca sus opciones para la temporada 2020 y bueno, como sabemos no solamente se retira de Williams, también de la Fórmula 1 después de un regreso no muy exitoso y bueno, recordemos que en la Fórmula 1 Kubica solamente obtuvo una sola victoria ya precisamente en el Gran Premio Canadá de 2008, de la mano del equipo Sauber que bueno, en ese momento se llamaba BMW Sauber y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao